La Iglesia de la República 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 Muy claramente nos dice, no son ustedes los que me hagan el bien, soy yo que no sé el bien. Y es la experiencia que hoy nosotros vivimos. Es el Señor que se fijó en el corazón, en el Señor Rafael. Y lo llamó, lo llamó con su nombre, apellido, como es propio de la dinámica de Jesús, a Pedro, a San María, a San Juan. A cada uno, por su nombre, y desde el corazón de Jesús, al corazón del llamado. Traducido Rafael, para mí, en el proceso de nuestra vida como sacerdote, nos tocó en un momento determinado de nuestras vidas, ser llevados a un lugar especial. Nuestros obispos justificaron que nos enviaban a estudiar. Nuestros obispos, en ese momento, nos enviaban a ropa para prepararnos para obtener un título. En embargo, creo que más de obtener un título, el Señor nos llamaba para tener un encuentro con Él, para tener una experiencia personal con Él. Siento muy cercana a las palabras de nuestro rector en el periodo latino, cuando nos decía, Es verdad que ustedes han venido a prepararse para regresar a dar un servicio de sus dioses. Pero hay algo que es más importante que al obtener un título, que ustedes, al cumplir sus años de la experiencia romana, vayan más fuertes y sólidos en el ministerio al cual han sido llamado. Y yo siento que esa fue la experiencia de nosotros dos y de los otros 63 sacerdotes que estudiamos durante esos años en el periodo latino. Una experiencia de nuestro Señor. Fue de varios años en nuestro trabajo pastoral, En realidad, como era su dinámica y sigue siendo la dinámica, el Señor nos llevó a un lugar apartado, para estar con Él. Así hacía con los apóstoles y así haciéndonos con nosotros. También hoy, el obispo, como sucesor de los apóstoles, debe vivir cada día a su vida esta experiencia personal, íntima y profunda con Jesucristo. Una experiencia que lo fortalece, una experiencia que lo une más al Maestro, el llevarnos al encuentro de Él, nos capacita para que seamos sustentivos, para que seamos, como hoy nos lo presenta el conocimiento de la parecida, y verdaderos discípulos y misioneros, hombres que escuchan, hombres que nos enamoramos y le amamos intensamente y lo hacemos parte de nuestra vida. y esa experiencia nos capacita para ir, ir por el mundo, como clamó el Papa Francisco hace unas semanas desde Aparecida. Vayan, vayan por el mundo. No dudo que, desde el momento en que se hizo público el nombramiento, con el nuevo arsonismo, y mi hermano y amigo, mi señor Rafael, le preguntarían cuál era su proyecto, el gobierno pastoral. Y he pensado, en la curia romana, en un momento terminado, le preguntaron al Papa Benedicto, en el año 2005, en el año 2005, tan mirada, cuál es el proyecto de gobierno que usted presenta. Porque había tantas dudas. Se hablaba de Papa Benedicto como un hombre fuerte que era en la congregación de las propiedades de la fe. que decían tantas cosas del Papa sin embargo, que él respondió de manera muy sencilla. Que sé que son los sentimientos que anunció Rafael y que, en ese momento, que estaba siendo nombrado también a su hijo, del arquidiocese de Donagua, lo tomé como propio. Papa Benedicto respondió, no quiero que mis ideas y pensamientos dominen en la iglesia. me pongo a la escucha de la palabra para descubrir cual es la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos busca la iglesia en este momento de la historia. y sé que son los sentimientos también de José Rafael, un hombre de una experiencia de Dios, un hombre de gracia que escucha que escucha la palabra para descubrir la voluntad de Dios y dejarse conducir como un buen instrumento por el Espíritu para que sea él el que vaya a marcar de la Iglesia de Dios y de la Iglesia de Dios y de la Iglesia de la Iglesia anunciar la buena negra a los hombres. El Obispo es aquel que proclama las buenas pruebas cuando hay situaciones adversas, desastres, tensiones que el Obispo como vicario de Cristo siempre tendré esa palabra de la buena negra para indicar una nueva luz entre esos caminos turbulentes que podemos estar pasando. El dar el corazón en todo la tristeza al dolor ahí estará lo mismo que estará más elevado la pared. para dar esa palabra vista real para poner esa mano sobre el hombro y transmitir esa fuerza necesaria para salir adelante. regular la libertad hacia los cautivos. hoy hay tantas esclavitudes que el mundo nos está presentando hay tantas cadenas que allí está el Obispo en su calle con su palabra con su palabra con el testimonio en sus vidas invitándole a salir de esas esclavitudes que nos puede tener acaparar. Anunciar a Jesucristo no anunciarnos a nuestras propias personas pero anunciar a la persona de Jesús en la misión de un obispo. Pero también esa misión hermosa de los labios del Señor apaciendo vida a mis ovejas no son nuestras ovejas son las ovejas del Señor este pueblo santo será animado por parecido por el pastoreo por el buen pastoreo de nuestro arzobispo y Señor Rafael. Una misión en la cual no estamos solos una misión que no la llevamos a partir de un capecho personal sino a partir de esa presencia maravillosa del Espíritu que tan hermosamente el pueblo santo nos lo recordaba el Papa Francisco la unción que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha unido el proclamado de la primera visión esa misión que desde nuestra cabeza va batando hasta el porte de nuestras vestiduras que significa llegar hasta los más pequeños hasta las periferias como nos recuerda el Papa. esta misión que hoy asume en esta curiosidad el Señor Rafael. tiene parte esta misión encomendada no es para que la desarrolle solo y es difícil damos gracias al Señor y a la pasión y a la nación que nos permito cuando hacemos gracias por darnos colaboradores que junto a nosotros llevemos adelante la misión y fortalece nuestra débil fuerza lo mismo no la duda es arreglar solo esta misión puede hacer muy buenas ideas puede hacer muy dinámico pero necesita de la compañía y nos permite que les acompañarán y es de a un padre y es de a un amigo y es de a un hermano viviendo en comunión y en fraternidad consolidando lo que el concilio nos dice una verdadera fraternidad sacerdotal es la verdadera fraternidad sacerdotal es la verdadera fraternidad sacerdotal siendo de esta forma para nuestros bienes y para el mundo verdaderos efectivos del amor y la misericordia Jesús siempre se hizo acompañar por sus discípulos a quienes a quienes también escuchaba y consultaba ¿qué dice la gente que es el hijo del hombre? ¿qué hacer para dar de comer a tanta gente? sus apóstoles sus apóstoles compartían con sinceridad y con cariño sus ideas con el maestro pero también buenos hermanos y hermanas junto al obispo junto al premiterio están todos ustedes queridos laitas su responsabilidad junto al obispo no solamente poderlo acompañar sino como en una ocasión dijo el Papa el inicto son ustedes los laicos corresponsables de la labor evangelizadora de la Iglesia y lo que implica ser corresponsables ir junto a su bíblico y sus sacerdotes llevando adelante esta nueva evangelización y juntos orar orar esta oración es elemento importante de nuestra vida orar uno por nosotros que hermoso testimonio nos dio el Papa Francisco en el momento de asomarse a la ventana en la Basílica Vaticana su primer texto inclinado hacia el pueblo santo de Dios reunido aquí a plaza junto a su sacerdote religioso, religioso y carterales le quedó un penteo de oración como lo hemos hecho también nosotros por iniciar en Eucaristía en una oración de silencio en una oración de corazón de corazón a corazón que Dios mismo siempre escucha y escucha atentamente lo dudo que este ministerio que lo está iniciando José Rafael se encuentra con alguien que ha estado sonado y está naciendo sonado nuestra madre la Santísima Virgen María la madre la Santísima Virgen María en una vocación preferida por todos ustedes la señora de los santo ella modesto y escucha ella modesto de ser misionera salió presurosa a la montaña ella modesto de oración a ella recomendamos este ministerio que hoy inicia con un hermano y amigo querido señor Rafael las palabras del apóstol no hay idea que son claves para su misión aquí en esta actividad no te avergüences del testimonio que ha de dar de nuestro Señor Jesucristo soporta los sufrimientos por el Evangelio ayudado por la fuerza de Dios que nos ha salvado que nos ha llevado la vocación santa y que ha hecho y gladiado vida e inmortalidad por Dios para Dios el servicio ha sido constituido del alto apóstol y maestro y esa el Señor al llamarnos no de un Espíritu no de un Espíritu que merece sino de fortaleza de caridad de tendencia de de tu vida a partir de hoy aquí en esta actividad va a ser lo que tú has querido tomar conmigo una ofrenda permanente la 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 ¡Gracias por ver el video!